Los docentes Wilson Gamboa y Frank Vargas socializaron ante la opinión pública lo que se considera una información de orgullo para San Gil y la región, en especial para los jóvenes investigadores, pues estos círculos están vinculados con las investigaciones. Tienen mucho que contar, dice el responsable de la investigación en la universidad. De parte de una institución que es a nivel nacional, que mide los indicadores en ciencia y tecnología de todo el país, de la investigación que hacen los semilleros y los grupos de investigación en Colombia. Esta entidad se llama Sapien Research, es una entidad que toma la información estadística de los investigadores en el país y consolida unos datos en un ranking muy especial. En este caso, para este año 2019, sacó la publicación donde Unisan Gil ocupa el puesto 19 a nivel del país. Estamos hablando de más de 250 instituciones de educación superior. Acerca de la medición del ranking, el docente insiste en los trabajos y aportes que hace la universidad con la producción de la región. En la universidad es muy fuerte en temas relacionados con la tecnología que le aporta al sector panelero, al sector cafetero, fiquero y tabacalero de la región y del país. También ahí se concentran en todo el desarrollo de normas de laboratorio, normas y algunos protocolos en enfermería. También ahí se catalogan, ahí entran todas las áreas de la universidad, específicamente en ingenierías, en educación, en educación y licenciatura, salud, tecnología y en áreas de derecho. Otro de los profesionales docentes e investigador de Unisan Gil habló de las cuatro áreas en las que elabora la universidad, como el caso del desarrollo tecnológico. Unisan Gil recibe los grandes reconocimientos ahora, pero venimos trabajando fuertemente en el tema de desarrollos empresariales y de consultorías especialmente. En el tema ambiental hemos hecho grandes avances para industrias, para grandes empresas del país, para sectores como el sector cementero, para sectores obviamente públicos y en especial para el tema a nivel nacional para ecopetrol. Allí hemos sido muy fuertes en el tema de la producción de documentos técnicos y científicos, alrededor de 38 informes técnicos y científicos para ecopetrol en los últimos dos años, que nos han valido la clasificación B en conciencias. El profe destaca la importancia del aporte de la juventud y su rol investigativo. Creo yo en lo personal que son quienes le van a dar al departamento de Centrotero del país los grandes avances en los próximos años. Nosotros en Unisan Gil tenemos esa habilidad muy grande de poder incorporar rápidamente en la capacidad académica de un joven toda la capacidad científica y tecnológica que requiere para triunfar muy rápidamente. Vargas Tangua dice que las áreas de desarrollo empresarial, desarrollo de normas y consultoría científica son de uso permanente en la Unisan Gil.